Hoy de azul, sube Mancuello, ahora Pizano con la derecha, el arquero al corre, Olivero se sorprendió, no pensó nunca que le pegaba de derecha, tiro de esquina para el rojo. Buena maniobra de Pizano. Harry, Harry, gran pase al dromedario, Mancuello tapó el arquero. Y en todo lo bueno, Independiente ha participado Montenegro esta noche. Mancuello decidido, toca y va a buscar, hace la pausa Montenegro y lo deja mano a mano con el arquero, la quiere picar Mancuello y se queda corto.